En el pueblo de Canfranc vivía hace muchos años Damián, llamado El Cucharero. Era hombre de montaña, un poco osco, escaso en palabras y ducho en recursos. Tenía que sobrevivir al duro clima y a las difíciles pruebas que cada día le imponía su hábitat. Formaba parte del grupo de pastores de la comarca. Los pastores bajaban a tierra plana en cuanto asumaban los primeros fríos, para proteger al ganado y darle pastos en los campos situados más al sur, donde la nieve desaparecía antes. La transhumancia era la forma de vida de la montaña y nadie se planteaba que hubiera maneras distintas de vivir o de sobrevivir, aunque en una ocasión Damián quiso cambiar su vida. Ese año había sido padre de un niño. Cuando marchó al llano el invierno anterior, su mujer le había dicho que encontraría nuevo ganado al regreso, pero él nunca imaginó que se refería a su primogénito, al heredero de la casa. Cuando volvió, se encontró con una criatura de meses y a su madre diciéndole. El cura quería que lo bautizara antes, pero decidió esperarte. Le llamaremos Fabián como su abuelo, así que la margen de la guarda se lo proteja. Se acerca el invierno, ¿cuándo tendrás que marcharte? Si tuviera otro trabajo que me permitiera quedarme. El cucharero es un hombre muy odio, igual necesita a alguien que vaya vendiendo casa por casa. No se diga más, mañana voy a preguntarle. Tengo buenas noticias, trabajaré con el cucharero este invierno. ¡Qué buenas noticias! Tengo que ponerme a hacer cucharas inmediatamente para poder venderlas cuanto antes. Buenos días, vendo cucharas. ¿Quieres una? No quiero sus cucharas. No me dio ninguna cuchara, creo que me voy mañana a Francia a ver si vengo alguna. Pero mañana es el solsticio. ¿Sabes las leyendas que cuentan con las vieillas esa noche? El verdadero peligro es la montaña de Miguel, no las aladurías. Damián partió hacia las montañas de Puerto, sin hacer caso de las habladurías de su mujer. Él no creía en las historias de vieillas. Estaba harto de oír a las más viejas del lugar contar que los hibones de Puerto habitaban seres malignos, que acababan con los caminantes, si se atrevían a pasar por allí en los días mágicos de los solsticios. Él era el pastor y sabía que el verdadero peligro, cuando se andaba por las cimas, consistía en no reconocer las crepas o grietas en el hielo bajo la nieve. Eso sí que era arriesgarse a perder la vida. Llegó al país vecino al mediodía. Conocía muy bien el camino y confiaba en las estrellas, como tantas otras noches de pastoreo. Sin embargo, la cima del puerto le sobrecogió. Nunca antes había sentido esa inquietud. Nunca se había notado oprimido por una extraña fuerza que le parecía provenir de la misma montaña. El hechizo de las fadas de los hibones de Puerto volvía a elevarse por encima de las aguas heladas, más allá de las cimas, y su poder venido de otros mundos y de otros tiempos. Arrancaba de esta vida el pobre Damián, y le obligaba a arrojarse en los brazos graciares de los lagos de la montaña. La profundidad de un hibón fue su tumba. Pasados los años, todas las neubuenas, un joven montañés llamado Fabián sube al puerto y arroja una rama de bucho a las calmas aguas del hibón.